Y esta bonita canción se la dedicamos a todos los hermanos del norte, centro, sur y oriente de mi patria Perú ¿Por qué lloras otra vez, corazoncito? Otro fracaso de amor pasa en la vida ¿Por qué lloras otra vez, corazoncito? Otro fracaso de amor pasa en la vida Por culpa de un amor estoy tomando, estoy sufriendo La culpa la tengo yo, pues por quererlo, pues por amarlo Así, esta triste soledad me está matando, poquito a poco Lejor maldito, pues por ames, penas, desagonía Que no llores Isla, ¿por qué tantas lágrimas? ¿por qué tanto sentimiento? Mejor hay que seguir bailando y cantando ¿Por qué lloras otra vez, corazoncito? Otro fracaso de amor pasa en la vida ¿Por qué lloras otra vez, corazoncito? Otro fracaso de amor pasa en la vida Por culpa de un amor estoy tomando, estoy sufriendo La culpa la tengo yo, pues por quererlo, pues por amarlo Esta triste soledad me está matando, poquito a poco Lejor maldito, pues por ames, penas, besa con ella ¡Salud! ¡Salud por ti, mi amor! Ojalá que seas juele sin otros brazos La vida continuará, cariño mío ¡Pasa así! ¡Toma! Ojalá que seas juele sin otros brazos La vida continuará, cariño mío ¡Muy bien, muy bien, muy bien, rispa! Con mucho cariño para mi guayquicha Radio Solís En el Cusco ¡Hola, mira! ¡Baila, baila! Juliana Raúl Aquispe Siempre por la colomba, guanta, benita La gente bonita de Paumará Rosario Allá vamos, allá vamos Boncita, Escobar Somos pura vida, pura alegría Pura zarana y pura borrachera Bailando, bailando Así, así Eso sí Sigue, mami Sigue, mami Se me viene Se me viene Se me viene la alegría ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Incontinablemente! ¡Seguimos adelante! ¡Adelante! Sí Sigue, sí Sigue, sí ¡Sí, sí, sí! Gracias.